Vamos a confeccionar un hermoso conjunto para niñas de 5 años. Para iniciar ubicamos en una superficie plana un pliego de papel para trazar las siguientes medidas. Vamos a iniciar con la blusa, trazamos línea horizontal, línea vertical y colocamos un punto donde se unen las dos líneas. Desde este punto vamos a medir 20 centímetros colocando un punto por acá. Luego de este punto medimos 6 centímetros, colocamos un punto, de este punto bajamos un centímetro y unimos los puntos realizando una línea recta obteniendo así el declive de hombros. Desde el punto inicial bajamos 13 centímetros colocando un punto, luego de este punto trazamos una línea curva hasta acá hasta unirlo con el declive de hombros. Luego de este punto vamos a bajar el largo total 22 centímetros, colocamos un punto y de este punto hacia adentro medimos 28 centímetros. Luego de este punto medimos 28 centímetros también y unimos estos puntos con línea recta. En la parte del lateral subimos con una línea curva obteniendo así la sisa. Vamos a colocar centímetros para la costura por todo el contorno. Vamos a obtener parte trasera y parte delantera exactamente igual. En la parte inferior colocamos 2 centímetros para ruedo y laterales y todo el contorno 1 centímetro. Este es el patrón de la blusa. La tenemos previamente cortada, por acá está. Es un hermoso color rosado. Es una tela de algodón la cual vamos a utilizar para esta linda blusa. La cortamos exactamente igual que el patrón. Recuerden que es para una niña de 5 años. Vamos a colocar las partes principales hacia adentro para unir por laterales. Retiramos el patrón. Luego de tenerla previamente cortada. Y esta blusa va a tener un faralado. Por acá tenemos el otro patrón para el faralado. Vamos a trazar línea como margen, horizontal y vertical. En la unión de las dos líneas colocamos un punto. Luego de este punto vamos a medir 8 centímetros hacia adentro colocando un punto. Luego de este punto medimos 11 centímetros y colocamos el siguiente punto. Recuerden que vamos a realizar el faralado de la blusa. De este punto hacia abajo medimos igual que acá 8 centímetros. Y trazamos una línea curva. De este punto bajamos 11 centímetros, al igual que en la parte superior. Y trazamos línea curva a manera de compás. Por ambos lados no vamos a tener costura ni abertura. Sino que vamos a trabajar con una esquina de la tela. Acá está. La realizamos tipo plato. Fíjense como queda, es un disco. Y vamos a reservar para colocarla más adelante. Ahora sí, vamos a retirar el patrón. Y vamos a pasar costura en la tela. Vamos a pasar costura por laterales. Encarando las partes principales. Pasamos costura por laterales. Y también por hombro. Luego de realizar esta costura recta por laterales y también por hombros. Vamos a realizar un overlock. Tanto en los laterales como en la parte del hombro. En el farallau también vamos a realizar una costura en overlock. El farallau que va acá. Si no tenemos overlock podemos realizarle un zigzag. Por todo el contorno. Por toda la curva. Acá lo tenemos. Ya realizamos el overlock en laterales. También en la parte de hombros. Y por todo el contorno a manera de ruedo. De la blusa. Por acá la tenemos. Es un farallau precioso en forma de disco. Acá está. Fíjense. También vamos a colocar un refuerzo en la sisa. En una de la sisa. Por acá la tenemos. Vamos a cortar una franja de tela de 2 centímetros de ancho. Y el largo que requiera el contorno de la sisa. Vamos a colocarla a partir de la costura. Por acá. Vamos a dejar un centímetro. Y vamos a pasar costura por todo el contorno. Desde la parte interna. Luego de pasar esa primera costura recta por todo el contorno. Llegamos al inicio. Por acá. Unimos ambas puntas. Con una costura recta. Y vamos a abrazar todo el orillo de la sisa. De esta forma. Abrazamos. Introducimos un centímetro hacia adentro. Y volvemos a pasar costura por todo el contorno. Luego de realizar la costura. Nos queda. Con el refuerzo a la parte de la sisa. Así nos queda. Muy bonita. Con un excelente acabado. Esta es la parte de la sisa. Ahora vamos a colocar el detalle. El hermoso detalle de la blusa. Es este faralao. Que lo tenemos acá. Previamente cortado. Para colocarlo. Vamos a extender. Esta abertura. Y vamos a colocarlo así. Tomamos uno de los extremos. Para colocarlo por hombros. Y el otro extremo. Vamos a doblar. Centímetro y medio. Vamos a dejar un espacio sin coser. Y pasamos costura por todo el contorno. Muy bien. Realizamos la costura por todo el contorno. Así. También dejamos un espacio sin coser. Exactamente de 1.3 centímetros. Así nos quedó. 1.3 centímetros. Por allí vamos a introducir una cinta elástica. Por este orificio que dejamos sin coser. Por acá la tenemos. Esta cinta elástica. Tiene de ancho 1 centímetro. Y de largo mide 55 centímetros. Vamos a colocarle un imperdible en la punta. Y vamos a introducir por el orificio. Por todo el contorno. Muy bien. Colocamos por todo el contorno. La cinta elástica. Unimos ambos extremos. Acá lo tenemos. Vamos a pasar una costura. Uniendo ambos extremos. Por acá. Ambos extremos de la elástica. Luego vamos a introducir hacia adentro. Y vamos a cerrar el orificio que dejamos. Para introducirla. Podemos realizar un pespunte. Con el olla aguja. O a máquina. El paso siguiente es colocar. Un tirante que va a uno de los lados. Acá tenemos esta franja de tela. Con la misma tela de algodón. Tenemos también una franja de tela. De algodón no stretch. Y tenemos. También una cinta elástica. Esta es la misma tela de algodón. Y ya les indico la medida. Tiene de ancho 3 centímetros. Estas. Miden exactamente igual. De ancho 3 centímetros. Y de largo 40 centímetros. De este. Tenemos dos. Iguales. Y esta que tiene un estampado. Mide de ancho 2 centímetros. Y de largo igual. Que las anteriores. Vamos a colocar el detalle acá en el centro. Así. Vamos a pasar una costura. Recta por acá. Luego de pasar esta primera costura. Vamos. A colocar del otro extremo. La otra franja de tela. De algodón. Vamos a realizar costura. Luego vamos a cerrarla. Por acá. Para voltear. Luego de pasar costura. En ambos extremos. Así. Uniendo con la franja estampada. Vamos a voltear. Por acá están ambas costuras. Realizamos costura recta. En ambos extremos. Vamos a ayudarnos con un palillo de altura. Para voltear. Volteamos el tirante. De esta forma el estampado. Nos va a quedar en la parte delantera. Así. Fíjense que bonito. Podemos planchar. Para que nos quede. Un mejor acabado. Así. Muy bien. Luego de planchar. Vamos a introducir. La cinta elástica. Esta cinta elástica. Vamos a introducirla. Así. Doblando la punta. La cinta elástica. Es un poco más corta. Aproximadamente. De 30 centímetros. Y la vamos a introducir. Así. Fijamos con alfiler los extremos. Para distribuir bien los plices. Y vamos a colocarla por acá. Para saber exactamente dónde lo vamos a colocar. Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a ubicar esta medida. Vamos a doblar a la mitad. Colocando cizas juntas. Y nos vamos a guiar de este hombro. De esta parte del hombro. Entonces va por acá. Para que quede exactamente igual. Vamos a pasar una costurita por acá. Para colocar este tirante. Doblamos. Y vamos a colocarla a la altura del otro hombro. De esta forma. Pasando costura en ambos lados. Uniendo así el tirante con la blusa. Miren que fácil es colocarlo. Vamos a guiarnos siempre del otro lado. Para que nos quede muy bien este hombro. Y nos quede bien parejos los tirantes. En la parte inferior vamos a realizar un ruedo. Para ello vamos a doblar. En la parte inferior. Dos centímetros. Y pasamos costura. Muy bien. Colocamos la costura por acá del tirante. Fíjense que detalle más hermoso. Es una blusa muy muy bonita. Muy fresca. Recuerden para niñas de 5 años. Es una tela de algodón. En la parte inferior realizamos un overlock. Realizamos un doble de dos centímetros. Y pasamos costura recta. Doble. Esta es la parte superior de este lindo outfit para niña. Ahora vamos a trabajar con la parte inferior. En combinación o en conjunto con esta blusa. Por acá tenemos la tela. O mejor dicho el patrón. Vamos a explicarlo para que te quede exactamente igual. Para iniciar vamos a ubicar un pliego de papel. En el cual vamos a trazar línea horizontal. Línea vertical como margen. Luego colocamos un punto en la unión de las dos líneas. Medimos 2.5 centímetros. Y colocamos un punto por acá. Luego de este punto hacia adentro medimos 20.5 centímetros. Vamos a trabajar con la cuarta parte de las medidas. Es decir, la mitad de la parte trasera y la mitad de la parte delantera. Bajamos como largo total 33 centímetros. Y colocamos un punto realizando una línea recta. Luego de este punto vamos a subir 3 centímetros. Y trazamos línea recta uniendo también por acá con 3 centímetros. Luego vamos a bajar también 3 centímetros. Y trazamos unas líneas para que nos indique dónde vamos a doblar la parte superior del short. Desde el punto inicial bajamos 24 centímetros. Por acá lo tenemos. Y vamos a trazar hacia afuera 5 centímetros de forma curva. Así. Luego bajamos 9 centímetros colocando un punto. 9 centímetros. De este punto hacia adentro medimos 1 centímetro. Colocamos un puntito. Y trazamos línea recta uniendo con el punto superior. Luego trazamos línea curva hasta llegar acá. De esta forma vamos a obtener el tiro del short. Dándole continuidad de esta forma. Luego de este punto medimos hacia afuera 4 centímetros para obtener así 5 centímetros en total al igual que acá. 5 centímetros y unimos los puntos con una línea inclinada. Unimos estos puntos acá en la parte inferior. Por acá va el doblez de la tela. Vamos a colocar un centímetro por todo el contorno para la costura. Vamos a obtener parte trasera y parte delantera. Por acá tenemos la tela previamente cortada. Es una hermosa tela estampada. La cual hace juego o combina con la parte superior. La cortamos así con el doblez de la tela hacia un lado. Obtenemos parte delantera más corta, parte trasera más larga. Y el alto total del short. Tenemos ambas partes por acá. Lo cortamos con el mismo patrón. Retiramos el patrón y ahora sí vamos a unir ambas partes encarando las partes principales hacia adentro. El estampado principal va hacia adentro y vamos a realizar costura recta y overlock por acá. Realizamos esta costura recta y overlock por los lados. Vamos a abrir de esta forma. Para pasar costura por la entrepiernas. Por acá colocamos las costuras juntas y pasamos costura recta y overlock en la parte inferior. También realizamos un overlock en la parte superior. Muy bien, realizamos esta costura. Realizamos el overlock con costura recta en la parte de la entrepiernas. También realizamos un overlock en la parte superior. Si no tenemos overlock podemos realizar un zigzag. El paso siguiente es trabajar con la pretina. Para ello vamos a doblar desde la parte externa hacia adentro 4 centímetros punto 5. 4.5 centímetros. Vamos a doblar, medimos con nuestra cinta métrica por todo el contorno. Podemos planchar para fijar este doblez por acá. Luego de doblar 4.5 centímetros, vamos a bajar el ancho de la elástica. Es 2 centímetros por 47 centímetros. Esta elástica la vamos a colocar acá, pero antes de colocarla vamos a bajar 2 centímetros. Trazamos una línea para guiarnos. Pasamos la primera costura recta con 2 centímetros. Luego de colocar la primera costura nos va a quedar este espacio por el cual vamos a colocar o vamos a introducir la cinta elástica a la cual unimos los extremos con una costurita. Acá la tenemos en forma de aro, vamos a introducir colocando la unión por acá, por la parte trasera. Cortamos esta sobrante de elástica para que no vaya a molestar. Introducimos la elástica bien juntita a la parte superior, abrazamos y pasamos costura recta sin pisar la elástica por todo el contorno. Muy bien, ya colocamos la cinta elástica por todo el contorno realizando una costura recta. Podemos deslizar la elástica, es móvil ya que no la pisamos con la costura. Esta es la parte delantera en la cual le vamos a colocar un detalle para identificar. Para ello, más adelante le colocamos el detalle. En la parte inferior vamos a realizar un overlock por todo el contorno, luego vamos a doblar un centímetro hacia adentro y pasamos costura recta, con manera de ruedo. Muy bien, ya realizamos la costura recta. Primeramente el overlock, luego doblamos un centímetro y nos queda así el ruedo en ambos lados. En la parte delantera le colocamos una franja de tela, aproximadamente cortamos una franja de 4 centímetros, pasamos costura, doblando, luego volteamos y colocamos esta franja de tela acá en la parte delantera, uniendo con una costura en el centro. Con dos partes exactamente iguales y vamos a realizar un lazo, de esta forma. De esta forma vamos a realizar el lazo. Recuerden que al final vamos a obtener un outfit hermosísimo. Siguiendo por supuesto este paso a paso. Recuerden para niñas de 5 años es este outfit. Cada día subimos un proyecto distinto. Espero les haya gustado el proyecto de hoy. Es un hermoso conjunto para niñas de 5 años. Déjenme sus comentarios. ¿Qué les pareció? No olviden regalarme un like y compartir. Hasta el próximo proyecto.